En Quintana Roo, después de muchos años, rompemos paradigmas. Gana una mujer de ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! Una mujer sin apellido de cacicazgos. Una mujer periodista. Una mujer de morena, de izquierda. De ustedes, una luchadora social. Esta constancia que nos avala tener la votación histórica de Quintana Roo, que nos avala 41 puntos arriba de nuestra más cercana contendiente. ¡Bravo! Que nos avalan más del 56% de la votación. ¡Amigas! ¡Sí se pudo! 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 Arrasamos, 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 arrasamos.